Bueno, a nosotros nos causó mucha emoción ver este video que ahora compartimos con vos, el de esta niña que tiene una sonrisa maravillosa, maravillosa, que vive en San Luis. Bueno, y mandaba esta foto a su papá, que vive por aquí. Papá, al fin te voy a volver a ver, no sabrá mucho que te extraño. Pero vean ustedes, en el límite, ahí en el encuentro, entre San Luis y Córdoba, nuestra provincia. Ese papá que va ahí caminando, se llama Daniel, porque comenzamos con este video y empezamos a tratar de encontrar la historia que había por detrás. Bueno, allí está Daniel, de espaldas. ¿Cuánto habrá latido ese corazón? Porque allí la madre de la niña estaba llevando esa belleza para que saliera corriendo así de rápido. Le dieron un abrazo a su papá, después de tanto tiempo. Esa es la historia de un abrazo. Abrazos como este se han repetido este fin de semana, entre Córdoba y San Luis, Córdoba y La Pampa. Imágenes muy emotivas. Y lo volvemos a decir, porque lo hemos dicho siempre, qué necesidad había de cerrar de esa manera las provincias. Bueno, por suerte, para muchos ha llegado el alivio. Y el alivio llegó para Daniel y su hija. Y buscando, buscando, lo encontramos a Daniel de Vía. Hola, Daniel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, qué gusto saludarte. Todos emocionados por aquí, con el video del encuentro con tu hija. Sí, sí, así es el encuentro. Muy deseado. ¿Cuándo fue, Daniel? El jueves pasado. El jueves. Contanos, ¿dónde fue? ¿Cómo fue? Eh, nada, ya era programado cuando habilitaron la salida de San Luis por 72 horas. Ya con la mamá habíamos decidido que, bueno, hacer los trámites para que More saliera de la provincia por esos tres días y luego regresar. En su momento pensamos esperar un poco más, a ver si se flexibilizaba, pero no. Las ganas fueron mucho más y tanto More como yo necesitábamos a vernos. Me imagino. Nos extrañábamos mucho. Qué increíble cuando viene corriendo y te abraza. Es una historia muy fuerte. ¿Y cuánto hace que no la veías? Eh, 256 días, exactamente. ¿256? ¿Desde que comenzó la pandemia? Sí, 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 por razones de trabajo. Yo antes viajaba todos los viernes a verla. Tenía la oportunidad por el trabajo y por viajar. Pero bueno, por la pandemia no se pudo. Y se fue haciendo larga. Les espero para verla nuevamente. Bueno, ¿y mientras tanto qué? ¿Compartían llamadas? ¿Te mandaba dibujitos, fotos? ¿Cómo fue eso? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Eran muchas llamadas, muchos mensajes, muchos llantos de parte de los dos. A ver si a cualquier hora de la noche llegó el momento de extrañar y tanto ella como yo me dieron llamados. Mirá. Se hizo, sinceramente, eterno. Bueno, tan eterno que incluso te tatuaste el rostro de tu hija en uno de tus brazos. Sí, sí, yo tenía un tatuaje con relación a ella y hace un mes de vacío me tatué la cara de ella en uno de los brazos. Mirá. ¿Vos trabajás y vivís ahora en San Pacho? No, yo estoy en Río Cuarto trabajando en el frigorífico. Estás acá en Río Cuarto, acá en Río Cuarto. Sí, sí, sí. Y ahora la tengo todavía acá, amor, y como habilitaron de nuevo la entrada y salida, nada, si no es más larga la estadía acá, si Dios quiere hasta el domingo, está conmigo acá ella. Hay que disfrutar estos días, ¿eh? Bueno, ojalá que no vuelva a ocurrir esto, por Dios. Ojalá, ojalá. Parecía medio absurdo lo que hicieron, pero bueno. Bueno, hemos visto fotos de More. Tiene una vitalidad, una energía, se ve increíble. Me imagino lo que será cuando te vas a trabajar y la dejas, las ganas de volver a casa urgente, ¿no? Sí, sí, no se explica, no se explica. Cuéntale ahora para el nuevo reencuentro, pero gracias a Dios entiende todo de ella. Y como dice ella, aprovechamos cada minutito de estar juntos. Daniel, ¿y ahí llegaste en auto, te bajaste, fuiste caminando? Contanos esa escena en ese momento. Nada, tomé el remis y el carlito, el remisero. Le digo, bueno, espéreme acá que lo voy a buscar. Me dice él, no, me puedo bajar y firmar. Y bueno, dice, mira, aquí hizo el video de él. Ah, el remisero. El remisero, carlito. Y ahí vivieron. Mirá, qué buena historia. Y cuando ibas caminando ahí, mirá, ahí te estamos viendo. Tus piernas que temblaban. Sí, corazón latía en mi, y la veía, ella que tenía la mamá de mano, y no la abritaban para que lo usara. Así que nada, fueron, no sé, cinco minutos, no sé, eternos. Una eternidad. Verla del otro lado y no agarrarla de inmediato. Bueno, Dani, nos alegra muchísimo por vos, por tu hija, y toda la gente que ha podido compartir con sus queridos el pasado fin de semana. Enorme el video, lo vas a guardar para toda la vida, seguramente. Exactamente. Muchas gracias por llamarnos. No, por favor. Un abrazo grande y un abrazo a los amigos de la FM Identidad de San Pacho. Gracias. Gracias. La historia de un abrazo, ¿eh? Que valía la pena conocer. Qué momento tan especial, por favor. Gracias. 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 Gracias.